Me encontraba en mi casa durmiendo. Cuando entraron unas personas, y me llevaron con ellos. Desde ese día, mi familia no sabe nada de mí. Conoce mi historia. Hola mi nombre es. José Luis Esparza Rodríguez. Tengo 51 años. Nací el día 14 de marzo del año 1972. A mí me privé de mi libertad, la madrugada del 10 de abril del año 2024. En mi domicilio ubicado en la colonia Morfín Chávez, municipio de Fresnillo Zacatecas, del estado de Zacatecas. Esa madrugada, yo me encontraba descansando en casa, cuando llegaron varias personas, y me sacaron de mi casa, todo en contra de mi voluntad. Y hasta la fecha, mi familia no sabe nada de mi paradero, por favor ayúdame a regresar con mi familia, ya que ellos están muy tristes sin saber nada de mí. Yo estoy enfermo de mi corazón, y necesito estar conectado a mi tanque de oxígeno. Por favor si saben alguna información de mi paradero, no dudes en comunicarte a esta página, o compartir mi vídeo, para que llegue a más personas, y me ayuden a regresar con bien a casa. Mi familia desde el primer día, que no supieron más nada de mí. Me buscan por todas partes. Y no van a descansar, hasta lograr encontrarme. Yo solo le pido a mi Dios, que me permita volver muy pronto a mi hogar. Comparte este vídeo, para que llegue a muchas personas. Y si alguien tiene alguna pista, o alguna información que pueda llevar a mi familia con mi paradero. Te pido que no te quedes callado e informa. Puedes enviar un mensaje anónimo a esta página, o al colectivo de búsqueda, todos somos Eric Carrillo. Ellos lo manejarán con absoluta reserva. Ten por seguro, que no vas a tener ningún problema con nadie. Todo lo contrario. Con tu información mi familia quedará completamente agradecida contigo. Muchas gracias por dedicar de tu tiempo, a escuchar y compartir mi historia. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por tu colaboración. Gracias por ver el video.